La señora doctora Mirta Vázquez Chukilín, presidenta del Congreso de la República del Perú. Doctora Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Señora Nuria Sparch Fernández, ministro de Estado en el despacho de Defensa. Señor Kluber Aliaga Lottmann, ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor general del Ejército, César Astudillo Salcedo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Señor general de Policía, César Cervantes Cárdenas, comandante general de la Policía Nacional del Perú. Señores comandantes generales, tenientes generales y generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, damas, caballeros, cadetes, suboficiales de armas y de servicios y empleados de los estados civiles de la Policía Nacional del Perú. Distinguida concurrencia, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡En el caso! La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Dice claramente, esto lo dice muy claramente, el primer artículo de la Constitución Política del Perú. Este es el mandato que hemos recibido todos los servidores públicos y, en particular, ustedes, quien tienen la tarea de velar por la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Seguridad y dignidad van de la mano. Seguridad para vivir nuestras vidas en libertad, dignidad para que valga la pena vivirla. La extraordinaria diversidad social de nuestro país, producto de una interacción de diferentes pueblos y culturas a lo largo de siglos, hacen que la seguridad y libertad sólo sean posibles si nos tratamos todos como iguales, si nos respetamos los unos a los otros. El artículo 44 de la Constitución establece que son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación. Pero para lograr este fin, el artículo 166 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución, señala que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y reestablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. Este es el maldato de nuestra Policía Nacional. La tarea de todos ustedes y de todas ustedes. Y particularmente de aquellos efectivos que están en contacto diario con la población, que la escuchan todo el tiempo y que conocen sus problemas y deseos. Los conocen porque son problemas y deseos de ustedes también. Porque los entienden y los comparten. Porque los viven en carne propia. Por eso saben cómo responder a ellos. Para cumplir este noble y exigente mandato, todos y todas ustedes han sido formados profesional y técnicamente. han aprendido a actuar de forma disciplinada a intervenir con mesura y con moderación. Siguiendo cuidadosamente las instrucciones del comando policial y de sus superiores, emplean diariamente su experiencia y su criterio para actuar en el terreno. Para mantener el orden público sin afectar los derechos humanos. Quiero enfatizar que la tarea que tienen todos y todas ustedes, garantizar la seguridad ciudadana, tiene ahora más importancia que nunca. Las amenazas se han multiplicado y demandan ahora un esfuerzo adicional. Además de luchar contra el delito y el crimen organizado, de responder a eventos naturales que se convierten en desastres, de proteger a las mujeres y niños víctimas de la violencia, de ayudar a las personas vulnerables, de mantener el orden público, de colaborar con la consolidación de la democracia, sobre todo en tiempo de elecciones, y de hacer cumplir las leyes y normas que regulan la vida social, además de todo esto, la pandemia del COVID-19 nos plantea un desafío adicional. proteger a la propia policía de las amenazas contra su salud. Todos ustedes, los más de 140.000 policías, han estado y están en primera línea combatiendo la pandemia del COVID-19. Reconocemos el costo de esta lucha y el dolor que les ha calzado a muchos de ustedes y sus familias. Los primeros policías caídos fueron el suboficial superior de la Policía Nacional del Perú, Santiago Jiménez Zapata, y el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Eder Ángel Meca Contrera, ocurridos el 31 de marzo de 2020, cuando se iniciaba esta ola de pandemia que nos ha azotado a todos. Desde entonces han fallecido 516 policías y 32.205 han sido infectados. En muchos casos, sus familiares, cónyuges e hijos también estuvieron enfermos o fallecieron. Siempre recordaremos a aquellos quienes expusieron sus vidas para cumplir con la sagrada misión de atender a los ciudadanos en esta emergencia sanitaria contra un enemigo invisible que está cobrando la vida de miles de peruanos. Les pido a todos, por favor, que hagamos un minuto de silencio por los fallecidos de las fuerzas policiales. ¡Agrupamiento, atención, presente, a luz! 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 En pocas semanas iniciaremos un gigantesco proceso de vacunación para proteger a la población de los efectos de este insidioso virus. La participación de la Policía Nacional continuará siendo esencial e indispensable para abordar este desafío con éxito. Solo con su apoyo, con el apoyo de todos ustedes, será posible asegurar que la vacuna pueda distribuirse a tiempo, eficientemente y de manera justa y equitativa. Ustedes, junto con el personal de salud, estarán entre los primeros en recibir las vacunas para darles tranquilidad a ustedes y a sus familias. Como indiqué anteriormente, hacer respetar las leyes, las normas y la autoridad es una de las tareas centrales de la Policía. La Policía debe dar ejemplo, debe dar el ejemplo de lo que debe ser un ciudadano o ciudadana de verdad. Debe ser consciente de la obligación de mostrar a la ciudadanía un comportamiento sin tacha. En consecuencia, quienes deshonren a la institución policial, quienes traicionen los ideales de servicio a la ciudadanía, cometiendo excesos innecesarios, y quienes realicen actos indebidos, sobre todo cuando estos perjudican a los policías que están directamente en contacto con la población, serán investigados a fondo, siguiendo el debido proceso, recibiendo todo el peso de la justicia y serán sancionados ejemplarmente. Sin ustedes, esta tarea va a ser muy larga y penosa, y quizá imposible. Pero esto no es sólo un asunto de retribución y de castigo, sino más bien una apuesta por reconstituir y fortalecer a nuestra Policía Nacional del Perú, reconociendo que la gran mayoría de sus miembros son personas honestas, dedicadas y honorables. Somos conscientes que cada uno de ustedes, apreciados miembros de las fuerzas policiales, ha tenido que cumplir su servicio y su deber, ejercer sus funciones, muchas veces sin el reconocimiento y el apoyo necesario y adecuado. Durante el breve periodo del gobierno de transición y de emergencia, y en las condiciones económicas y sociales más difíciles del último siglo, trataremos de remediar esto, en la medida de nuestras posibilidades, pero sin prometer lo que no podemos cumplir en tan corto tiempo y limitados recursos. En este sentido, continuaremos con la implementación del nuevo Hospital Central de la Policía, eliminando las trabas que han demorado su avance y acelerando su ejecución, para mejorar la atención médica y de salud a todos y todas los miembros de la Policía Nacional. En la actualidad está casi listo, solo falta el equipamiento y esperamos en unos breves meses tomar las medidas necesarias para destrabar aquellos procesos administrativos que han impedido el equipamiento completo de este hospital, que dicho sea de paso, también ha sido demorado, porque la pandemia ha impedido la llegada de equipos esenciales del extranjero. Además, gestionaremos la entrega de equipos de protección personal a todos por igual y de manera uniforme, desde los más alta graduación hasta los de menor graduación. Si no fueron adecuadamente protegidos al inicio, esto se corregirá, esto se corregirá y haremos que los equipos de protección personal sean entregados a tiempo y con las características y calidad adecuada. Evaluaremos y aceleramos la educación presupuestal del proyecto del Hospital Nacional Luis N. Sáenz. La nueva edificación en la que ya se han invertido 391 millones de soles y que se encuentra lista, como dije, en más del 95%, beneficiará con mejores servicios a más de 700.000 personas entre policías en actividad y en retiro, así como a sus familiares. Iniciaremos acciones para mejorar la administración del Fondo de Aseguramiento de la Salud de la Policía Nacional, que capta y gestiona los fondos destinados al financiamiento de las prestaciones de salud dirigidas al personal de la Policía Nacional del Perú y sus familiares. Otro tema central. Continuaremos con las mejoras en la formación policial. Seguirá el proceso de consolidación de las escuelas de formación de suboficiales con el fin de mejorar su infraestructura, de contar con docentes altamente preparados y de asegurar que se respete el perfil profesional de sus directores e instructores. También se iniciará la conformación de equipos móviles de capacitación que visitarán las diferentes unidades policiales. La educación de todos ustedes, apreciados miembros de la Policía Nacional, no termina con su graduación en la Escuela Superior de Oficiales. La formación continua en investigación criminal, en control de multitudes, en lucha contra la violencia familiar, en seguridad ciudadana y otros, son conocimientos que contribuirán a la mejora del desempeño del cuerpo policial en nuestro país. La institución policial ha recibido duros golpes en los últimos años, meses y semanas. Le toca ahora al gobierno de transición y emergencia, que me honro en presidir, en el poco tiempo que tiene, mirar hacia el futuro, iniciar un proceso de renovación interna, reconectar a la policía con la ciudadanía y sentar las bases sólidas para la modernización y el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú. Reconocemos que esto ha sido intentado varias veces en el pasado, con resultados limitados y escasos. Confiamos que en el gobierno de transición y emergencia, podremos encauzar estas iniciativas por un rumbo seguro que debe mantenerse en el futuro. Quisiera terminar diciendo que hoy es un día de aniversario para la Policía Nacional del Perú. Un día, como hemos dicho anteriormente, para recordar a quienes sin dudarlo, dieron su vida por la de quienes juraron proteger. Hoy, en un día para conmemorar a una institución sacrificada y cuyos miembros, en su inmensa mayoría, honran la letra de su himno que dice «Presto a servir, listo a morir por el Perú». Los miembros del gobierno de transición y emergencia que me honro en presidir agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón el sacrificio, la dedicación y la entrega de todos y todas ustedes. Haremos lo posible, haremos lo que esté, todo lo que esté en nuestras manos para retribuir la vocación de servicio que nos muestran día a día y por responder adecuadamente a ella. ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva la Policía Nacional del Perú!